Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos al canal nuevamente. Estamos acá con nuevas reacciones y es el turno de un pedido que me solicitó acá Joana Stelrich. Muchas gracias amiga por tu donación. Y me pide que reaccione a Farru y Paco de Lucía. Y acá ella me coloca, traigo algo muy diferente, es un espectáculo de flamenco con baile. Esto va a estar interesante porque yo de danza flamenca no tengo idea. Así que va a ser una buena oportunidad para conocer algo de este mundo en cuanto a la danza. Porque ya tengo ciertas cosas de la música, muy básicas porque ya me han dicho que en el flamenco hay muchos palos de flamenco. Me imagino que debe ser parecido con las danzas, tiene que haber muchos estilos. Pero esto va a ser una buena forma de ver algo de danza flamenca. Acá tengo otra duda también porque dice Farru y Paco de Lucía. Dice espectacular, bailando sin tacón. No sé si estará bailando sin tacón o se llamará así la canción, no sé. El asunto es que, bueno, aquí logro identificar claramente a don Paco de Lucía. Tremendo guitarrista para mí, uno de los más virtuosos de la guitarra clásica de todos los tiempos. Tremendo Paco de Lucía, que en paz descanse además. Y me imagino él será Farru, que es el bailador. No sé cómo se dirá en la jerga del flamenco. Pero bueno, vamos con la reacción. Farru y Paco de Lucía. Espera, eso que está sonando son los tacos, ¿verdad? Son los pies. Él está haciendo ese arreglo de percusión con sus zapatos. Con sus botas, mejor dicho. Farru y Paco de Lucía. ¿Qué habilidad y coordinación para hacer eso? ¡Qué tremendo! O sea, la habilidad y el talento que se debe adquirir para poder hacer algo así, con los pies. Bueno, el talento no se adquiere, se nace con él. Ahora, ¿por qué se llama bailando sin tacón? Ahí está. Esa mirada ahí confidente con Don Paco de Lucía. Y va a seguir con el show. Es como que lo hiciera con más ganas aún. ¡Qué tremendo ahí salvando al show con un tacón menos que es la base de su técnica. Antonio Farru, Antonio Farru, Antonio Farru, Antonio Farru, Antonio Farru se llama él. Escuché. A Don Paco de Lucía ya lo conozco, quiero colocar aquí. Antonio Farru. Farruco, bailador Antonio el Farru a pesar de su corta edad ha tenido un lugar preferencial en los espectáculos creados por su hermano como raíces flamencas Farruco acá está él, ¿cierto? Farruco Antonio Montoya Flores ok nacimiento en 1935 fallecimiento en 1997 ¿qué es esto? fallecimiento 17 de diciembre de 1997 no, no, es el mismo, verdad, es imposible porque murió el 97 a los 62 años tiene que ser un hijo de él porque aquí salen fotos del claro, él es el que está bailando acá sí, por la cara sí, es él no cabe duda que es él pero estas fotos no son de tiene que ser un hijo porque tendría que ser una foto tomada en los años en los años 50, 60 y no tiene pinta de ser una foto de los años 60 por ejemplo esta, ¿cierto? ya, debe ser hijo o nieto no sé qué sé yo ya, ahí me ayudan ustedes amigos los comentarios pero la verdad es que me llevé la sorpresa y al ver la fecha de nacimiento y de fallecimiento así como que ¿cómo es posible esto? porque además vi que Don Paco de Lucía ahí ya se veía con sus años pero aquí Farro se veía joven súper joven bueno, el asunto es que igual me llamó mucho la atención el estilo de de eso de llevar el ritmo con los pies porque requiere demasiada técnica y mucho desgaste físico además y como yo supongo y espero que ustedes también me ayuden en los comentarios esto también es un palo de baile flamenco, ¿verdad? deberían haber muchos más pero muy interesante me gustó mucho la la técnica causada y cómo salió del paso después de de haber perdido un tacón de su de su botín tremendo Farro aquí junto a Paco de Lucía y a todos los chicos acá que estaban acá con su con su flamenco a flor de piel así que le doy las gracias a Johanna Stelrich por la recomendación y la donación y nos veremos amigos en un siguiente video acá en el canal cuídense adiós a a a a a a a Gracias por ver el video.